Hola a todos, soy MarkyLocury y estamos en Minecraft y bueno, estamos en el especial 500 con Ángel. Hola. Y bueno, pues vamos por la de oro, ¿no? Sí, sí. Vale, he cogido un cofre con una botana. Yo te sigo, yo por aquí no. Te dio una pechera, ahí. Vale, vale, dale. ¿Se muere? No. No te tire, no te tire. ¿Cómo que no? Ven por aquí. ¡Eh! ¡Me tira! ¡No, no! Vete, vete, vete. Voy por el agua. Vale. No tienen espada, ¿no? Sí, sí. Ahora me tiro, ¿vale? O sea, quédate por ahí. Voy a ver si veo un cofre con espada. Toma, chaval, afilla. Joder, perra. A lo mejor se tira un tío. Y creo que también tiene espada. Vale, pues yo tengo espada así que lo reviento. Baja. Espera. Voy a coger el tier 2 y el tier 1 que hayan. Tengo un cofre del churro que no me gusta nada, tío. ¿Cuál es el mío? No. No, es uno que me he descargado. Pero que me voy a descargar otro. ¿No te gusta? ¿Eh? ¿Que no te gusta? Sí, es el que me he descargado antes, no. Pero el que ahora sí. Ay, cofre vacío. Yo estoy abajo, ¿eh? Tú, tómate el tiempo. Abajo también estoy. Va. No. Toma. Ven. Sí, cubre lo mismo. ¿Y? Te mandan una pecheta que cubre lo mismo. Tío, este tío va más al lado que mi puta vida. Tiene la vida lagada. Vale, vale. ¿Quieres arco? No, ya tengo. Ya arco y flecha. Y barco. Ven, vamos a coger dos churros. Dos. Yo que he tomado para no me muro se moví. Que guapo se ve esto, tío. ¡Uuuh! Me estás siguiendo. Te puedes tirar. Te puedes tirar, sabrime. Es que como te piste abajo, digo, pues, se puede tirar. No tiras al suelo cosas que me sirven. Este es un tier 2. Sí. Esos dos los que acabo de coger son churros. Ah, toma. Esto te sirve. Toma arco. Ya tengo. Ven aquí. Me voy a hacer la de diamante. De diamante, no menos. No menos y nada más. Tiro la espada aquí. Ahí, ahí hay una mesa. Ahora, qué guapo se ve esto, tío. Ahora mismo me va 540 FPS. Tú, tío. Está bien. Qué guapo se ve. Un momentito, que me he echado. ¿Qué espada llevas? De iron. Uy, de iron. De piedra. Ven. Un momentito. Me estoy cambiando de textura. De textura. Me estoy cambiando de textura. ¿Quién es que dan? Vamos. ¿Te querés? Ya veo uno allí. Vamos, idio. Idio. Vamos, idio. Acho, que te ahoga. Date prisa. Que te he tirado al mal. Acho. Al fondo del mal. Al fondo del mal. Acho, ¿en serio que te ahoga? Ahora sí te ahoga. ¡Eh! ¡Eh! ¡Lol! ¡Qué puta! ¡Vete, vete, vete! Tío, tío, tío. Me dio corazón, me dio corazón. Medio corazón. Medio corazón. Medio corazón. Medio corazón. Hostia puta, nos has pillado aquí a los dos. Toma. Sí, sí, amo. Me he rotado la paleta, tú. Yo, tío. Me he susto a madre, hijo de puta. Yo. ¿Qué? ¿Qué? Que no, que no necesito más nada. Venga, venga, vamos. Ya está, que no me ha dado tiempo ni... ¿Qué más da? ¿Qué más da? Vámonos, tío. Mira, don tío Jinfluion. Vamos, pobre. Ya está, ya lo tengo. Se une pa' que te recurso. Aquí está. Vamos. ¿Qué más da? Oye, Hacho. ¿Qué? Voy a ir a ver si... Aquí hay caña. ¡Dolón, Charchu! Sí, Archu. Que no quiero retweorear, que pesado. Toma, te voy a dar dos cosas Eso que no es para ti Y eso que si es para ti No, no se cae Venga, vamos He visto a alguien ahí Que raro se ve el puto estofado Me tengo que comprar una fronbrilla nueva Lol Venga, chaval Regalito de la casa Vamos, ven, 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 rápido, ven Espérate que me sirve cosas ¿Qué más das? Que aquí hay el tío Vale, voy Ya voy full a ir ¡Madre mía, qué caída, chaval! Te acabas de pegar, imagina ¿Y tú? Esa es la pregunta ¿Tú te la has metido? ¿No sabes dónde estoy? Yo sí, yo sí Vale, voy full a ir Vale, encima de todo este es del macho Aquí, encima estás aquí A un tío que estoy persiguiendo ¿No ves como una cascada? No Tío, ¿dónde has cogido todas las cosas? El de Estreo Tereano, tío, que te sigo Gelipollas Esa es la primera palabra Palabrote Yo aquí te he preocupado Madre mía Mira, ya me he cansado de este tío Venga, mete un sprint con los hacks No, 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 no No, 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 no Yo me sabía que lo decía de coña, ¿sabes? Vamos a full iron, hijo de puta. No tengo caña. Yo sí. Para, para, para. Buah. Entrate un momento. No me cierres tú. No, no me va a cerrar ni nada de tonto, pollo. Vamos a hablar. Esa palabra brota, tío. Oye, pues aquí hay cofres. A ver si vas a alguno que trampa y me voy a... Me voy a rir un ratito. Tú empiezas a ver cofres por ahí. Y si están como rojos, háblelo también. Vale, ábreme, anda. Sí, pues ahí te quedas, ¿eh? ¡Arre, guarrete! Venga, chaval. Venga, Minion, que a lo mejor pillan, máquina. ¡Tin, tin, tin, tin! A lo mejor es hacker. ¿Qué cojo? Tú, pilla, chaval. Oye, tú, en vallarme con el Minion. ¡Madre mía, te estás pillando todo el puto lío! ¡Anda, ya, pilla ya! ¡Anda, ya! ¡No, que me caigo! Es que eso es lo que quiere el Minion. Ha puesto fuego invisible. ¡No, se revela el Minion! ¡La rebelión del Minion! ¡Que me mata, que me mata! ¡Que no se le puede pegar a tú, pilla! ¡Se ha revelado el Minion, colegas! ¡No, la piña! ¡No, me he caído! ¡Qué fail! ¡Loc! 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 ¡No!